a mí no 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 me duele así porque nadie está obligado a hacerle un favor a nadie pero me duele ver como la gente fría no siente es como si si el prójimo no le importara el problema es que la gente cuando tiene algo que cree que es seguro ya dice bueno ya ya para que nada más me importa lo mío y ya pero es que las cosas están hoy y mañana no están ahora yo le cocino un huevito a pancho y le hago un pajarro para mañana o para tarde y